¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, vamos a, yo diría, confirmar qué jugador del Real Madrid pues está ya prácticamente con pie y medio fuera de la entidad madridista. Se trata de Isco Alarcón, que en los tres partidos más importantes que tenía el Real Madrid en esta primera parte de la temporada, es decir, frente a Sevilla, Atlético y Borussia Mönchengladbach, pues ni siquiera calentó, ni siquiera saltó del banquillo y yo creo que está ya más que confirmado que se marchará. Se trata ni más ni menos, como ya imagináis, de Isco Alarcón. Antes de continuar, de eso sí, dejadme que haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis que estoy estreno en mi segundo canal, en Doctor J, donde hablamos en extenso de un montón de temas que normalmente por cosas de tiempo no hacemos aquí en J Real Madrid. Así que ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el link a ese segundo canal y por supuesto a mi Instagram, donde subo un montón de contenido gráfico que normalmente no podéis ver en YouTube. Como digo, Isco Alarcón prácticamente tiene los días contados en el Real Madrid, pero además se añade una cosa más y es que si el jugador sale, parece que el Real Madrid podría dar un paso al frente en el fichaje de Soboslay, si es que todavía está a tiempo, porque a mí me cuesta creerlo, ya que el jugador prácticamente dicen por Europa que lo tiene ya todo cerrado con el Leipzig y que el acuerdo se anunciará en apenas días. Pero en cualquier caso, lógicamente, el Real Madrid parece que no piensa o no tiene pensamiento de mover pieza si es que efectivamente Isco Alarcón no sale primero del Real Madrid. Si no sale del Real Madrid, pues evidentemente entonces tendremos un problema porque es un salario más, es una ficha más que hay que pagar y el Real Madrid en un año de crisis y todavía sin noticia de que el público pueda volver a los estadios no creo que quiera comprometer ahora el plan que llevó de contingencia con este tema del coronavirus y evidentemente seguirá la misma filosofía de si no sale un jugador, no se va a fichar a otro. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo que está claro es que Isco ya no cuenta para Zidane. Esto viene a confirmar los rumores que se venían sacando en prensa de que Isco, bueno, ya sabéis, aquel día me parece que fue un viernes por la tarde, lo sacó el diario Marca, que el jugador le habría comunicado ya al Real Madrid que se quería marchar. Además, su agente habló y dijo que se quería probar en otra liga, o sea que yo creo que esto ya es, bueno, llover sobremojado, yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, que Isco Alarcón no va a continuar en el Real Madrid, yo creo que es lo mejor que ha podido hacer porque está claro que para el Real Madrid pues no estaba en el punto de forma física que se necesitaba y, bueno, pues evidentemente si se marcha le desearemos lo mejor posible, lo que pasa es que todavía no hay ninguna oferta sobre la mesa por él, no se sabe el destino que puede llevar, así que, bueno, estaremos pendientes de a ver qué tipo de rumores o noticias salen al respecto de Isco Alarcón. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Fútbol & Fan.